Hola a todos y bienvenidos a esta historia que ya había traído anteriormente en mi canal, es el Resident Evil 3 Nemesis, como se han podido dar cuenta los gráficos tienen una pequeña mejora y lo que pasa es que esta versión es la versión remasterizada y es una versión no oficial obviamente, la hizo un fan de la saga, de un juego en específico, pero he estado tocando bastante y para qué, tiene una mejor versión impresionante para hacer un juego del 98 si no me equivoco, creo, 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 y nada vamos a avanzar con esta historia, voy a cargar partida porque ya me lo pasé una vez para tratar de tener una de las armas infinitas, la primera, el rifle, y podré así avanzar la historia más rápido porque si ya la conocemos, la tengo en mi canal con la versión normal de Playstation 1, esta versión es la de Nintendo 64, que es la última vez que se presentó en físico este juego, el más actual por así decirlo, y esa es la versión de la cual ha sido remasterizada, y nada, vamos a iniciar. Esta versión es la versión americana, que vino para Nintendo, dice Resident Evil 3 y el otro decía Resident Evil 3, o 3, que decía, ni me acuerdo. Voy a cargar mi partida, les digo que ya le he pasado una vez, no recuerdo cómo era para obtener la arma, a ver, tengo un epílogo. Ah, el primer archivo que se consigue al pasarlo la primera vez. Tras huir de la ciudad y él quiso enirse a Chris Reef, el chenembre con todo lo que encontró fue el escondite de Chris vacío, el cuchillo de Chris estaba en el suelo. Jele huyó rápidamente porque sabía que Chris seguía vivo, le buscará hasta que le encuentre y entonces podrán acabar con Umbrella. Ah, sí, eh, ya, sí, no, no pensé que al menos se repetiría, pensé que iba a volver al menudo de carga ya, no, estaba cargado. Creo que es en continúa, no, continúa es para grabar, para una partida que esté avanzada. Reinicio, empecé a la historia de nuevo, y obviamente voy a empezar a la historia de nuevo, así que. Van a ver que, ok, todo comenzó un día normal de septiembre, un día normal. En Raccoon City, una ciudad bajo control de Umbrella. Nadie se atrevía a contrariarles, y esa falta de fuerza terminaría conduciéndole a su distracción. Supongo que tenían que sufrir las consecuencias. Desasciaciones, pero no había perdón. Ojalá tuvieran el valor de impulsar. Pero es cierto que una vez que la rueda de la justicia ha empezado a girar, no hay nada que la detenga. Nada. Era la última oportunidad de Raccoon City. Y mi última oportunidad, mi única escapatoria. La mejora la van a ver en todo, tanto videos, como el juego en sí, dénse cuenta. Incluso hay una mejor tasa de frames, si se dan cuenta también. Se ve más fluida la imagen, ya no se ve pinceleada, por más que lo tenga en un emulador estirado a una resolución en HD. Todo está mejorado, todo. Yo diría que es una remasterización digna. A ver. Y quién sabe si estamos cerca de repente en un remake. Deremos los. Como recién en nivel 2, que ya lo hicieron. Capcom se tiene que poner las pilas con esto. En lo personal me gustó, más este, que el 2. No me juzguen cada quien su gusto. Esos serían los mercenarios de Umbrellas. ¡Mirad esto! ¡Mirad! ¿Quieres algo más? No sé cuánto los gráficos Incluso creo que ha mejorado las luces de iluminación Sombras... Le da el detalle de más realismo, obviamente Volver a jugar este juego de juego bastante tiempo Yo jugué a ese juego cuando era un niño Obviamente emocionado ¿Cuándo quedas con mi mandito camuflado? 28 de septiembre del día Los monstruos han tomado la ciudad De alguna manera Sigo... Viva Bien, tenemos que salir de aquí ¿Qué? ¿Qué crees que estás hablando? Acabo de perder a mi hija allá afuera ¿Cómo se atreve a decirme que vuelva a salir? Siento lo desplieja Pero no vamos a rescatarla Tenemos que salir de aquí ¡No! No... Yo no me vuelvo de aquí Muevo de aquí Muevo de aquí Prefiero morir de hambre aquí A ser devorado por uno de esos sonidos monstruos Así que dejadme en paz Así que dejadme en paz Y nuestro amigo Dario se encerró Ya le he dicho que no mire Nunca ¡Nunca! ¡Ja! ¿Se encerró? Ah, ok Nosotros sí nos vamos Vean la calidad de los gráficos Se ve bastante bien Ah, pizzeleado De hecho, el menú Todo se ve bien Excepto esos cuadraditos Que hasta donde tengo entendido Solo la versión en español presenta esos... Ese detalle del pizzeleado Solo la versión en español presenta el pizzeleado en el menú En los iconos chicos Cuando sale el objeto en grande se sale bien No sé por qué Tampoco lo explicaba en donde lo bajé Voy a ver si dejo el enlace A lo mejor de donde lo conseguí ya No tengo tiempo Estaba pasando la historia Para volver a jugarlo Voy a buscar mi finita Que ni me acuerdo de donde lo bajé Voy a volver a buscarlo Y lo voy a poner en la descripción Para que también ustedes se me lo tengan Si se dan cuenta, ven El gráfico en grande sale bien Pero cuando pasa a mini es dura Bueno, pasa a mini es dura Pues Voy a guardar todas las pólvoras Para hacer balas de magnum O granadas En todo caso Y la cinta que no voy a usar Porque este emulador Tiene la facilidad de guardar Si necesidad Usa la cinta Y voy a aprovechar ese bot Vale Vamos a guardar primero Nuestra arma Vale Balas La pólvora La cinta la voy a meter por acá Y la herramienta acá Ya Ya Está mejor No No No, que estés Ahí está mejor No Vamos con nuestra arma Infinita En ritmo infinito Eh La llave para cambiarnos la ropa Vamos a cambiarle el aspecto Y la llave del almacén Listo Ahora sigamos Como le decían, solo la versión en español Tiene ese detalle Que no sé por qué La versión en inglés Hasta no tengo entendido No falla sobre los iconos Creo No recuerdo bien la verdad O todas las versiones Ay, ni me acuerdo bien ya Pero igual Es un pequeño detalle Ah, las letras sí Las letras, si se dan cuenta Si se dan pizzeleadas Eso sí es fijo No sé si me acuerdo bien De que era porque sale en español La versión en inglés No las letras se le mire Bien detallada Es un tipo de letra Bastante elegible Y nada Vamos a hacer el detalle de todo Hasta las letras de las cajas Ten en cuenta Eso no se veía en la versión original El sonido no sé si lo han arreglado la verdad Yo no noto diferencia De repente juego la versión mercenarios Para mi página de Facebook Obviamente en HD Joder ¿Es en serio? Yo tenía que agarrar ese sanguí Eh, ya No diré nada No sé dónde voy a colocar la cámara De repente ustedes ya lo ven en una colocación buena Pero no veo que mi cara tapa la cara de Jill Que está en HD Eh, y no sé cómo voy a ubicar mi cámara Al menos yo que estoy grabando Me he ubicado De manera predeterminada En la esquina izquierda De arriba Y pues está por la cara de Jill Creo que es Cogeré la esquina Izquierda de abajo Creo que es la más libre La verdad no sé Vámonos Tengo la escopeta Tengo la gasolina El gaspatón para Che Y dos plantitas El sonido tiene algo raro Cuando abro las puertas Como que aumenta Ahí reduce No sé si es el emulador O el juego O la registralización De repente tienes error Caramba Esperamos La cartucha suelta Ya se cămara a alguien Ya lo sé Hey, nosotros vamos Pero esa es la llave tienda, para cambiarnos de ropa En la versión normal jugué con la ropa de Dino Crisis, creo De Regina A ver, acá solo tenemos... Ah, en serio, está todo cerrado Aguanta, tengo todas las ropas habilitadas, vale Ya, esa es la de Regina, de Dino Crisis Ah, está cerrada Ja, creo que solo tengo una Las otras decían ocupado, yo me había emocionado ya O la de policía normal No voy a jugar con la de Dino Crisis porque esa puede ser gameplay de Dino Crisis, así que no tiene chiste jugar y ver a otros personajes similares Voy a jugar con esta de policía azul Están cerrados, se parece que estaban abiertos solos Tengo que volver a pasar la historia para que salga Ah, ahora sí está chévere, vamos Ya sé, estoy queriendo la misma la película Ya sé, estoy queriendo la misma la película Jeje No, 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 no No hay más No hay más de playstation 1 si no me equivoco mejoraba los gráficos pero pero sólo de los objetos que se movían o podían modificarse en el mapa esta versión mejora los detalles de todo el mapa en general se dan cuenta tenemos tengo detalles de todo el mapa la pared mire los ladrillos la escalera no hay el efecto se desierra que se generaba con los tirados en la pantalla no hay el estiramiento tampoco de picheles que es cuando ojalá de la relación de aspecto 43 a 16 9 todo está bien hecho excepto este detalle que ya se dieron cuenta o no sé si se verá en la grabación pero las puertas se ven oscuras no sé por qué pero creo que es por el mismo hecho de mejorar las luces que esa parte de esa escena no tiene iluminación y las puertas se ven así oscuras en su mayoría hay algunas que no creo no primera vez que escucho a un zombie es hacerlo What? Qué miedo. Primera vez que escucho a un zombie, ya se ha podido. No, no, en serio. Qué miedo. Voy a recuperar balas. Ahí está. A ver si lo comen. Él es Matt, creo. Ah, Brad. ¿Por qué nadie dice nada? No sabía que si eras con vida, Jill, la policía no está preparada para una situación como esta. ¿Qué podrían hacer? Escucha, viene por nosotros. Vamos a morir los dos. ¿Qué? ¿Qué dices? Verás. Veré qué. Y se fue. Busca los miembros de Starz. Una escapatoria. ¿Ves? Se fue. Y no tengo espacio. No. Hasta lo has puesto. Ve los gráficos de lo postal. Acá hay balas de pistola, no lo voy a coger. Tendrán así. Tengo un arma infinita, sería absurdo, estar llenando de balas de pistola. ¿No ves? Mira, esta puerta yo la veo bastante oscura, no sé cómo va a ser en la grabación. Después todo está bien detallado, bien detallado. Las letras, el dibujo en el piso, las letras de los letreros, todo. Ya, por acá. El sonido está bien, no escucho mejor, la verdad, lo escucho fuerte la versión ahorita. No sé, no sé, no sé, no sé. Su puta. Algo que no les dije es que los botones son cambiados en GameCube, como el control es diferente al de PlayStation. La configuración no me ha pasado muy bien, y eso que ya lo pasé un poco una vez. Los efectos del juego han tratado de mejorarlos, algo. Más, no hay una mejora significativa. Más, no hay una mejora significativa. ¿Qué? Más, no hay una mejora significativa. como que te fuera otra secuencia aparte y 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 no he podido guardar así que si me mata ya fui porque se va a repetir todo y voy a parar el video y 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 ¡Aaah! ¡Puta! ¡Párate! 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 ¡No! No puedo caer en... No... Toma, voy a tirar todas las muras acá ¡Toma! Suéltame ¡Me preocupo que me baten porque no he grabado! Era para guardar o usar la máquina ¡Aaah! Joder ¡Levántate! 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 ¡Arriba, mira! ¡Ya! ¡Uh! ¡Que me ruediera de arma! No, no me voy a arriesgar No, 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 no ¡Suéltame, carajo! ¡Suéltame, perro! ¡No! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ya! ¡Me tiré tres curas! No sé cómo voy a seguir haciendo esto Porque no estoy guardando Ya, la pieza de la pistola No sé cómo voy a estar haciendo Pero el guarda, la verdad Tengo que solucionar eso de las cosas Ah, cae hierba Hacemos jugar de nuevo Ah, ok Voy a estar haciendo más pruebas después de grabar este video, obviamente Que llega el tiempo reglamentario que ya saben ustedes Y me pongo a probar como reglores Y me pongo a probar como reglores Y me pongo a probar como reglores No puedo ver como este No puedo ver como este Listo, la clave es... Miren, las letras en inglés hablen bien ¿Tienen cuánto es la diferencia? ¿Cuatro, tres o uno, dos? Vale ¿No? No sé, no sé No es que nada Me pongo a probar No me pongo a probar Pero no está No es que nada No es que nada No No Todo 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 Es que nada Bien Todo 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 Qué Uuuuuhhhh Creo que habla de escopeta Ehh... Brad... No, Brown, Brown... Marvin No tengo espacio, creo, voy a tener que tener hierbas, porque acá cojo dos pozos No tengo espacio para una Me comeré una hierba, o una u otra más 4, 3, 1, 2, 0 Jaja, sí, pero no tengo espacio Voy a tener que venir a esta hierba, sí Un super hierba, mezcla de tres hierbas a la resta Ay, qué... Gracias... Lleva siendo loco No sé si me vuelvo a salir una vez acá, ya lo maté a la entrada Bueno, si me sale, voy a tener otra de las cosas que vota... O sea, armaría mi pistola de una vez Lo que no pasaba en eso Ay, la estúpida Luego tengo que tener la que hacer ¡Ahhh! 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 Creo que, oye, ah, ya no hay el botón pausa, ahora es el menú de opciones, pero con select y select es el, bueno, yo lo he configurado como, como mi, como mi, ah, no me va, ya, voy a crear esta cura, voy a dejar esta parte de expelos por acá, con beta, la tarjeta, ah, esta de acá, voy a jalar, ah, ahora, para el don de David, acá había pólvora, si no me equivoco, ya caiciendo, Rick, ahí va, Rick, Ning, eh, Ink, Ribbon, por ahí va, ah, guarda la pólvora, creo que tengo tiempo para llegar al segundo piso nada más, . Voy a tener que usar las cintas al parecer, si es que no soluciono este tema del guarda automático, Porque si me veo un lío con un som, No, Está el jodido. Voy a tener que correr a grabar y de ahí pelear, lo que no me conviene porque me puedo perder las recompensas del Nemesis. ¿eh? Claro, podría ser Uy, le he tratado corriendo A partir de nivel 2 creo que hay un acertito ya Tengo que ver hasta donde llega mi cámara Uy, la cámara está arriba, yo pensé que estaba hasta la mitad Acá hay hierbas, pero no tenemos que ir Tengo el paso Tengo el paso, bueno AHHHH Ah, la verdad que acá me deshago de la llave. Acá recibo la llamada de Carlos Carlos. Acá hay un pack de la tenda Kendo. Acá habían balas de pistola, creo. Que no necesito, por cierto. Ah, ya sale ganzu, eh. Elemento impresenciales para abrir puertas. Ahí, un botiquín. Acá se la foto de las esper, quiero ver si se ve con más detalle. Bueno, me lo veo igual. Ya tengo dos esperas y una cura grande. Ah, balas de granada, bien. Con ese ya podemos grabar. Ya tengo que ver el tiempo libre, suficiente. No, que alguien venga. Han acabado con nuestro pelotón. No caen supervivientes. Aquí Carlos, envía. Una unidad de refuerzo. Ahí está, hasta acá. Y vamos a dejar este capítulo hasta aquí. ¿No ven? Salen las opciones. No sale la powder, dale. Bien. Igual sigue sonando. Me parece que iba a estar. Ya, bueno. No me arruinemos. Espero que les esté gustando esta versión remasterizada de Resident Evil. Así como me está gustando bastante. A mi razón. Yo. Y como ya les dije, ¿no? Es una versión que vamos a ver mejoras en todos los aspectos gráficos. Desde iluminación, sombras. El detalle de texturas se ve en HD. Incluso las cinemáticas, como ya se dieron cuenta. Y bueno. Nada, eso principalmente. Vamos a seguir viendo esta historia. Seguro que muchos la conocen. Y los que no. A buena hora. Van a poder ver este gameplay. Así que nada. Nos vemos en el siguiente capítulo de Resident Evil 3. Nemesis. Re-masterizado. Chau.